La vida es mentira, nena, por favor, no te voy a dejar La vida es mentira, nena, por favor, no te voy a dejar La vida es mentira, nena, por favor, no te voy a dejar La vida es mentira, nena, por favor, no te voy a dejar La vida es mentira, nena, por favor, no te voy a dejar La vida es mentira, nena, por favor, no te voy a dejar Porque tú lloras Yolanda